Ven Señor Ven Señor Como dice Que ama tu gloria Que ama tu gloria Ven Señor Como dice Que ama tu gloria Que ama tu gloria Ven Señor Como dijiste Que ama tu gloria Que ama tu gloria Ven Señor Como dijiste Que ama tu gloria Que ama tu gloria Ven Señor Que ama tu gloria 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 Ven Señor, y como dijiste Derama tu gloria, derama tu gloria Ven Señor, y como dijiste Derama tu gloria, derama tu gloria Ven Señor, y como dijiste